los obreros de la línea porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña saliendo a la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo porque estáis aquí todo el día desocupados le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no con viniste conmigo en un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti no me es lícito hacer lo que quiero con mi dinero o tienes tu envidia porque yo soy bueno así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados más pocos escogidos y y se y y y y y y Gracias por ver el video